A todos ustedes me acompaña hoy la consejera de Familia y Igualdad de Oportunidades, con motivo de algunos de los temas que han sido objeto de tratamiento en el Consejo de Gobierno. Y paso en primer lugar a detallar el contenido de los acuerdos del Consejo, para luego alguna cuestión adicional. Muchas gracias. Comenzamos. En primer lugar, la Junta de Castilla y León ha autorizado subvenciones a la Federación de Casas Regionales y a las Casas Provinciales de la Comunidad Autónoma por un importe de 260.000 euros. Estamos hablando que en la actualidad hay 137 entidades inscritas en el registro de comunidades castellanas y leonesas en el exterior, 106 domiciliadas en España y 31 domiciliadas en el extranjero. Por otra parte, 323.000 euros se destinan en forma de subvención a diversas actuaciones de abastecimiento de agua en relación con recientes incendios, en este caso concreto en la provincia de Ávila. Ya hicimos una ayuda a la Diputación de Zamora en su momento para garantizar el abastecimiento de agua en las zonas afectadas por los incendios en la provincia de Zamora y lo hacemos ahora en el caso de Ávila. De ellos corresponden 126.000 euros a una actuación a realizar para la calidad del agua en hoyo de Pinares, para reducir el nivel de algunas algas que existían preexistentes a la situación actual. Pero luego se añaden otros 200.000 euros, en este caso a la Diputación de Ávila, para actuaciones en cebreros y en hoyo de Pinares, para garantizar el abastecimiento de agua en el contexto de reponer las infraestructuras hidráulicas que hubieran sido afectadas como consecuencia del incendio, así como garantizar la calidad del agua. Por otra parte, 1,9 millones de euros para el Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León, 20,2 millones de euros a Radiotelevisión Castilla y León, aprobado en la Comisión de Evaluación de la TDT, en la que forman parte todos los grupos parlamentarios con representación en las Cortes de Castilla y León, 30,5 millones de euros para suministro de gas en 125 centros asistenciales. Es verdad que el aumento del coste energético está siendo muy relevante y tiene un impacto muy grande para familias, para ciudadanos en general, pero también para pymes, autónomos y empresas y también en el ámbito del sector público. Y, por tanto, el coste al que tiene que hacer frente la Administración para seguir prestando servicios públicos de calidad es muy relevante y lo es más en una Administración que tiene competencias en materia sanitaria, educativa o de servicios sociales. Baste como referencia al hecho que estamos hablando de un contrato de 30,5 millones de euros para garantizar la calidad y el confort en 125 centros asistenciales, por tanto, para garantizar el suministro de gas. Y el coste de esta actuación en relación con idéntico periodo del año precedente es un 240 por ciento superior. Nos da una idea muy clara del impacto que está teniendo, en este caso, muy claro también en la prestación de los servicios públicos y cómo para prestar servicios públicos con el mismo nivel o incluso con más calidad de lo que veníamos haciendo hasta ahora, tenemos que hacer un esfuerzo económico muy relevante. En relación con otro tipo de actuaciones y, sin perjuicio de que luego le puedan preguntar a la consejera para que lo amplíe, nueve millones de euros hasta el año 2027 para un centro de personas mayores en Las Melindades, en la localidad burgalesa de Villarcayo. Estamos hablando de una inversión de nueve millones de euros, que incluye tanto la inversión como la gestión de este centro hasta el año 2027, mejorando la dotación que tenemos de apoyo y prestación en relación con los servicios sociales, que sigue siendo una referencia castellera dentro del contexto nacional y actuaciones como esta vienen a considerar esta referencia. De la misma manera, 1,5 millones de euros para actuaciones en materia de drogodependencias en el ámbito laboral, para igualdad y para empleabilidad de los jóvenes. Por lo que respecta a la Consejería de Educación, se congela por séptimo año consecutivo los precios de madrugadores y tardes en el cole. Este es un aspecto que ya es el séptimo año donde se produce esta congelación y, por tanto, un elemento muy relevante desde el punto de vista de la prestación de los servicios y lo que supone de ahorro para el conjunto de la sociedad. El coste total del servicio de madrugadores y tardes en el cole asciende a 4,8 millones de euros y, en este caso, la congelación de la que estamos hablando supone que el coste mensual para las familias que van a este servicio son 16 euros y aquellas que lo usan con motivo de un día aislado es 3 euros el día. En la actualidad se desarrolla este programa de madrugadores en 339 centros educativos con más de 1.000 cuidadores contratados, en concreto 1.006 cuidadores. El coste se congela y, por tanto, ayudamos ya siete años consecutivos con el mismo nivel. En otro ámbito de cosas, seis nuevos grados que se regulan en nuestra comunidad, 16 másteres universitarios y un nuevo doctorado, lo cual beneficiará en total a siete universidades. Castilla es una referencia en el ámbito universitario, como ustedes conocen, y lo que hacemos en este caso es mejorar la oferta que nuestras universidades llevan a cabo, tanto en nuevos grados como en másteres universitarios como en doctorados afectando a siete universidades. Y, por último, en el ámbito educativo, siete centros modifican sus circunstancias en relación con la red de centros públicos. Tienen ustedes la relación y condiciones de esta modificación. Para terminar, una intervención de casi 600.000 euros prevista que se ha aprobado en el monasterio de Santa María de Moreruela, de la granja en Moreruela, Zamora. Una actuación también, en este caso, que beneficia a la provincia de Zamora. Estos son los asuntos más relevantes de lo que ha sido objeto de tratamiento en el Consejo de Gobierno. En primer lugar, sí queríamos informarles de cuatro asuntos adicionales que pudieran ser de interés. Un segundo, que casi aprovecho para recoger estos papeles y hacerlo de seguido. En primer lugar, el Gobierno de Castilla y León ha cumplido los 100 días desde que se formó y hemos hecho también análisis de esta situación en el Consejo de Gobierno. Reafirmamos desde aquí nuestro firme compromiso que hemos asumido con los ciudadanos, nuestra vocación de trabajo al servicio de los ciudadanos de Castilla y León, el prestar siempre atención a las personas que están pasando más dificultades en el contexto de crisis que atravesamos y reafirmar nuestra vocación pública al servicio de la gente de esta tierra y de los intereses de nuestra comunidad autónoma. Por tanto, 100 días de intenso trabajo, pero que 100 días que concluyen con nuestra reafirmación y nuestro compromiso de seguir con firme voluntad de esfuerzo, dedicación y trabajo al servicio de esta tierra. Tenemos la misma gana, la misma ilusión con la que empezamos en este momento y reafirmamos también todos los puntos del programa de investidura y del pacto de Gobierno que constituyó este Gobierno. A partir de ahí, hemos centrado nuestra actividad en dos elementos fundamentales. Por una parte, todo lo que tiene que ver con la situación económica, con la lucha contra la crisis económica, con el impacto que está teniendo para muchos ciudadanos y, en segundo lugar, todo lo que tiene que ver con ofrecer alternativas y soluciones a las personas que tienen más dificultades, más problemas y la garantía de los servicios públicos. Si hablamos de la situación de este tiempo, se han acordado en el Consejo de Gobierno un total de 500 acuerdos por un importe de 1.600 millones de euros, con ese doble objetivo de luchar contra la crisis económica y de apoyar a las familias con más dificultades y con más problemas. En relación con el primero de los objetivos, que es la lucha contra la situación económica, fue la primera medida que se tomó en el Consejo de Gobierno. El 21 de abril se aprobó este plan que estamos desarrollando, con 75 medidas y 470 millones de euros, que incluye algunos elementos que ya hemos desarrollado, otros que están en marcha y que nos llevará, justo a la vuelta del verano, a poder presentar algún proyecto de ley, como es el que tiene que ver con la eliminación de impuestos y la reducción de impuestos. Si el año pasado habíamos eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones, habíamos comprometido la rebaja fiscal del IRPF para todos los ciudadanos, especialmente para aquellos que tienen más problemas, y, asimismo, la rebaja de impuestos en cinco tipos de impuestos para los contribuyentes del mundo rural. En el sector agrario se han hecho actuaciones de concentración parcelaria y mejora de regadíos y de efectivas infraestructuras agrarias por un importe de 73 millones de euros. Y, entrando, por poner algún ejemplo también del ámbito vinculado a los servicios públicos, se impulsó ese plan de choque para la reducción de las listas de espera, un 8% de reducción de listas de espera en materia sanitaria en este periodo, y, además, el nuevo transporte sanitario que se ha acordado y que supone incrementar en 101 las ambulancias actualmente disponibles para disponer de un volumen total de 605 vehículos sanitarios. En materia de protección de mayores, se han destinado cerca de 40 millones de euros a la teleasistencia avanzada que también presentamos aquí en el Consejo de Gobierno, y se ha convocado ya el bono concilia con 750 euros de ayuda a familias con niños menores de tres años. En el ámbito educativo, destaca especialmente el impulso a la educación gratuita de dos a tres años en el próximo curso escolar, en la que van a participar un total de 653 centros educativos. Y, asimismo, es destacable que el próximo curso, las matrículas de máster habitante tendrán una reducción del 27% el coste de la tasa, con el objetivo que habíamos venido planteando. En materia de empleo, se han convocado ya las nuevas convocatorias de apoyo a desempleados en ERTE, con mejores condiciones que los actualmente, y el pago con un incremento a los trabajadores autónomos en relación con la tarifa plana. En relación con otros asuntos, también de protección, ayuda a las personas que más lo necesitan, 20 millones de euros que se ha adoptado a este fondo de cohesión para los municipios de Castilla y León, con ese compromiso con el mundo rural que tenemos. Y, asimismo, se ha impulsado la modernización y mejora de diversas zonas rurales en el ámbito turístico, en concreto aprobando 18 planes con una inversión de 41 millones de euros. Y, finalmente, en el ámbito de la vivienda, se firmó el protocolo en materia de vivienda con un importe de 101 millones de euros para la programación 2022-2025. En definitiva, un Gobierno que quiere ser juzgado por sus hechos, por las actuaciones que realiza y que reafirma ante los ciudadanos de Castilla y León su firme compromiso de seguir trabajando por esta tierra al servicio de la gente, de sus problemas y de sus dificultades. Un segundo tema que queríamos señalarles es que la consejera de Educación nos ha informado sobre la reunión de ayer en la que el Gobierno planteó la posición sobre la EBAU. Aquí nuestra posición sigue siendo la misma. Defendemos y seguimos defendiendo para Castilla y León y para el conjunto de España la necesidad de una EBAU única y que los alumnos sean valorados con el mismo criterio y el mismo examen para toda España. Estamos convencidos de que esto es muy bueno para Castilla y León, porque nuestros alumnos están en condiciones de competir en las mejores condiciones dentro del contexto nacional. Pero también es bueno para el conjunto de España, porque favorece, desde ese punto de vista, el esfuerzo y la dedicación. Y, por tanto, desde aquí reafirmamos ese compromiso que tenemos con una educación de calidad. Cualquier cosa que sea reducir la calidad del sistema educativo, que sea reducir el esfuerzo, el mérito como elemento base para la promoción de los alumnos, es un elemento que viene a disminuir las posibilidades de muchos de ellos en el futuro y, asimismo, como la igualdad de oportunidades de muchos jóvenes. Y, por tanto, apostar por una educación de calidad es apostar por la igualdad de oportunidades, es apostar por el futuro, es apostar por la modernización de Castilla y León, es lo que hacemos. Y, por eso, seguimos defendiendo la VAO única como previo básico. Ayer, desgraciadamente, la ministra no se ha comprometido en relación con este asunto y, muy al contrario, sacó un debate en torno a cómo puede ser la VAO del futuro, que nada tiene que ver con este criterio de la igualdad entre todos los españoles, pero tampoco con el criterio de calidad en la prestación de estos servicios. Un asunto que también hemos analizado hoy son los datos de la encuesta de población activa, que también se han publicado. Sin lugar a dudas, Castilla y León ha tenido en este periodo, tanto en el último trimestre como en el conjunto del año, un resultado y un comportamiento más favorable que el conjunto nacional. Se ha aumentado el número de activos, se ha aumentado más que en el conjunto de España y que en el conjunto de España, tanto en términos interanuales como en términos trimestrales. Se ha incrementado el número de ocupados en Castilla y León, más de 42.000 nuevos ocupados en el último año, con un incremento porcentual superior tanto en término interanual como en términos trimestral respecto de la media nacional. Y hemos superado el millón de personas ocupadas en Castilla y León. Hay un millón 7.000 personas ocupadas, disminuyendo la tasa de paro hasta el 10,2% frente al 12,5% de la media nacional. Pero esto no nos puede hacer perder la perspectiva de dos elementos que nos parecen importantes y destacables también en el día de hoy. Primero, que sigue habiendo un nivel de paro muy importante y que hay 114.000 personas en Castilla y León que quieren trabajar y no pueden hacerlo, no encuentran un puesto de trabajo y, por tanto, nuestra dedicación tiene que ir dirigida hacia ellos, precisamente. Y que somos muy conscientes que, a pesar de que Castilla y León va a estar entre las comunidades autónomas que primero alcancen el nivel de PIB previo a la pandemia, que tenemos menos paro que la media española, que está aumentando el número de ocupados a mayor velocidad que en el contexto nacional y que hay 42.000 personas ocupadas más, somos conscientes de que hay problemas muy serios para muchas familias, para muchas empresas, para muchas pymes, en un contexto de alta inflación, de subida de tipos de interés y que, además, pueden sufrir el impacto de la subida de impuestos que se ha anunciado para el conjunto de ese que ese impacto pueda llegar, desgraciadamente, a muchas empresas y a muchos ciudadanos. Y un último tema, y ya con eso concluyo, es el que tiene que ver con las medidas especiales y el comentario de las mismas en las zonas especialmente afectadas por los incendios forestales. Saben ustedes que hay un primer eje de aquellas medidas que aprobamos que tenían que ver con inversiones públicas, con la repoblación ambiental, con la restauración del territorio en las condiciones previas a ese impacto, que, lógicamente, va a exigir algunas inversiones, como vemos en el día de hoy, en materia de abastecimiento de agua, del ciclo hidráulico, pero también en materia relacionada con infraestructuras agrarias o infraestructuras del transporte. Pero más allá de esta cuestión de reponer las infraestructuras y el territorio a la situación previa, lo que nos importa mucho es ayudar a la gente, ayudar a las personas, a las familias, ayudar a los trabajadores, ayudar a muchas empresas y autónomas que pueden tener un impacto negativo como consecuencia de sus incendios. Y ahí nos centramos con estas medidas de ayuda y de apoyo y de subvenciones que querría señalarles. Hay algunas que tienen dirección directa hacia el mundo laboral, hacia el mundo económico, particularmente son cinco. La Consejería de Economía y Hacienda lo que ha hecho es poner ya en marcha algunas medidas en el ámbito de ayudas financieras, que incluso pueden llegar a préstamos con interesero, dos años de carencia, siete años para devolver el préstamo y ayudar a muchas personas y, sobre todo, muchas empresas que tienen estas dificultades. Anunciábamos ya el viernes pasado la información en el boletín de lo que es la nueva convocatoria de creación de empresas y la ayuda para la creación de empresas puede llegar al 100% cuando estemos hablando de empresas que se creen en zonas afectadas gravemente por incendios forestales. En esta misma dirección está el ámbito de las ayudas y subvenciones para las inversiones productivas de pymes y autónomos y aquí nuestra idea es llegar al máximo que permite la normativa europea en esas localidades, más allá de otros factores y otros elementos que permitan considerar la modulación del porcentaje. Aplicaríamos el máximo permitido según la normativa en función de la localidad y de la provincia del que estemos hablando para esta actuación. Y luego una subvención que convocaremos con carácter inmediato para ayudar, en este caso, al sector productivo, a pymes y autónomos para cubrir los gastos ordinarios de funcionamiento con un importe mínimo de 5.000 euros, precisamente para favorecer el mantenimiento de estas empresas y reducir el impacto que hubiera podido tener para sus negocios alguna de estas cuestiones. A esto se unen esos 5 millones de euros de la Consejería de Empleo para la Constitución de Trabajadores en el ámbito de estas zonas forestales. Y con lo que tiene que ver ya de ayudas más directas a las personas y a las familias, saben ustedes que la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda y Organización del Territorio está trabajando en una convocatoria de apoyo a la vivienda, en este caso para las viviendas que hubieran sido afectadas por estos incendios. Se excluyen de esta situación las que estuvieran en estado de ruina y que la ayuda podrá llegar en función de reponer no solamente la actuación del edificio afectado, sino también los enseres, los bienes, los inmuebles que estuvieran como contenido dentro de esa vivienda, buscando un apoyo que será más intenso incluso cuando la persona residiera allí y fuera a su vivienda habitual, frente a aquellos casos donde pudieran ser viviendas secundarias o de segunda residencia. Y un conjunto de actuaciones de apoyo en el ámbito de la Consejería de Familia, las personas con estas dificultades, y sobre este asunto casi prefiero ceder la palabra a la Consejería de Familia para que sea ya la que complete estos argumentos, pero sí que es verdad que estamos hablando ya no solamente de reponer el territorio a la situación previa al origen, sino que estamos hablando de ayudas directas y financieras a empresas que tienen dificultades, las ayudas en este caso también en el caso de la vivienda y las ayudas de carácter social que comentará ahora la consejera cuando sean precisas. Muchas gracias, portavoz. Dentro de este paquete de ayudas que van dirigidas directamente a las personas a ayudar en su día a día, que comentaba el portavoz, desde la Consejería de Familia vamos a implementar de manera inmediata dos actuaciones fundamentalmente. En primer lugar, continuando con el tema de la vivienda que decía el consejero, es necesario para aquellas familias que fueron desalojadas y que su vivienda quedó destruida por proporcionarles un recurso habitacional de manera urgente. En este caso, lo que vamos a hacer en colaboración con las diputaciones es ampliar esa línea que tenemos de ayudas de emergencia, financiadas desde la Junta de Castilla y León, tramitadas a través de los CEAS. Además, el importe máximo de las ayudas de emergencia son 4.000 euros al año, que se amplió recientemente a través de la normativa que aprobamos, de ese decreto de medidas que aprobamos en el último pleno, se amplió hasta algo más de 4.000 euros a gastar durante un año. Debido a la situación tan excepcional, lo que vamos a hacer es ampliar esa línea de ayudas de manera que no sean solamente 4.000 euros, sino que sean la cantidad que vayan necesitando las familias hasta que nuevamente tengan su vivienda o hasta que nuevamente tengan ese recurso habitacional, con el objetivo de ayudar a esas primeras necesidades, al alquiler o a la adquisición de determinados productos que pudieran necesitar. Y la segunda línea de ayudas tiene que ver con la ayuda a domicilio. Ha habido muchos municipios desplazados. Me van a permitir que cite especialmente la provincia de Zamora, que entre los dos últimos incendios, entre los últimos incendios ha tenido entre 35 y 40 localidades que fueron desalojadas, localidades en las que viven personas muy mayores y personas que generalmente tienen un alto grado de dependencia. Estas personas tienen concedidas la ayuda a domicilio. Entendemos que a través de esta prestación es necesario incrementar las horas diarias que tienen de ayuda a domicilio, que en los diferentes grados, en el grado 1 hablamos de un mínimo de 15 horas, en el grado 2 de un mínimo de 30 y en el grado 3 de un mínimo de 55, incrementarlas al máximo, es decir, a 29, 54 y 90 horas en función de los grados, de manera que se les pueda ayudar a estas personas que viven en todos estos pueblos, en todas estas localidades, tanto en las tareas de limpieza propiamente dichas como consecuencia del incendio, como también ese acompañamiento que en estos momentos difíciles pueden tener. Estamos hablando que el objetivo es llegar en la situación actual, en las provincias de Zamora, de Salamanca, de Burgos, de León y de Ávila, las afectadas por los últimos incendios, alrededor de 2.000 personas, que ahora mismo tendrían esta prestación de ayuda de emergencia en la base más baja, en los tramos horarios más bajos, en los mínimos, incrementarla hasta el máximo, asumiendo la Junta de Castilla y León, ese coste, podemos estar hablando de un coste aproximado de 250 o 300.000 euros. Esto se va a implementar, se está haciendo ya, hemos hablado con las diputaciones provinciales, a través de los CEA se están contactando ya con los usuarios para hacerlo de manera inmediata. Y de la misma manera se va a conceder esta ayuda a domicilio de manera inmediata y urgente a todas aquellas personas de estas localidades afectadas que pudieran estar en lista de espera. Entendemos que es una ayuda que llega directamente a las personas para solucionar una necesidad real que tienen en este momento, especialmente esas personas más mayores, especialmente esas personas más vulnerables que viven en nuestros pueblos. Además de este tema, informar también, ayer se anunció el inicio de la tramitación de la Ley de Violencia Intrafamiliar. Se colgó el esquema de la ley en gobierno abierto. Hay un mes para realizar alegaciones hasta finales de agosto, hasta el día 31 de agosto, para realizar observaciones, aportaciones y demás. Y a partir de ahí se comenzará a tramitar, se comenzará a redactar lo que es el texto de la ley y el anteproyecto que continuará su tramitación ordinaria. Importante señalar, y así se dice también en el anuncio, que esta nueva ley en ningún caso sustituye, solapa o invade competencias de la legislación tanto en materia de violencia de género como la legislación en materia de menores. Leyes, la primera que se está actualizando, que continúa con su tramitación ordinaria y en el caso de la de menores, a partir de septiembre, se empezará a actualizar también para adaptarla a la normativa estatal. Entendemos que la violencia intrafamiliar es un problema social, es una realidad que está ahí y es una realidad que muchas veces está oculta. Como ustedes saben, debido a la variedad de casos que puede abarcar lo que es violencia intrafamiliar, no existe un registro institucional de víctimas de violencia intrafamiliar. Pero sí me van a permitir que les dé diferentes datos, sobre todo estadísticas oficiales de criminalidad, que avalan también la tramitación de esta norma. Si hablamos de las estadísticas policiales, nos indican que en el año 2020 hubo 4.222 víctimas en Castilla y León por hechos delictivos graves en el ámbito familiar, sin tener en cuenta los casos que fueran a mayores de violencia de género. Si miramos las estadísticas del INE de violencia doméstica y violencia de género, señalan que en el 2021 en Castilla y León se inscribieron en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Violencia de Género 1.551 víctimas de violencia de género y 505 víctimas de violencia doméstica. Respecto a la violencia filioparental, las distintas investigaciones realizadas y estudios realizados en España cifran la misma en una franja que oscila entre el 5 y el 20% de los menores entre 13 y 17 años. Si extrapolásemos estos datos a Castilla y León estaríamos hablando entre 5.000 y 20.000 menores y el Ministerio Fiscal registró, hablando de menores, en el año 2020, 190 asuntos. La Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental señala que el 12,5% de los adolescentes entre 13 y 18 años ejercen violencia psicológica hacia los padres y un 3,2% de ellos han llegado a ejercer violencia física. Y dentro del Sistema de Atención a Jóvenes Infractores de Castilla y León, en 2021, se atendieron un total de 140 menores derivados de la Administración de Justicia y los equipos de apoyo a la familia de las corporaciones locales atendieron 134 casos. Pero no solamente hablamos de violencia que ejercen los hijos hacia los padres, también hablamos de violencia, por ejemplo, ejercida hacia las personas con discapacidad. Los datos que tenemos revelan que entre un 60 y un 80% de las mujeres con discapacidad y entre un 25 y un 35% de los hombres que tienen algún tipo de discapacidad han sido víctimas de abusos a lo largo de su vida. El informe es de FEAPS de Castilla y León, Género y Discapacidad Intelectual en Castilla y León. Y respecto a los mayores, los datos nos van diciendo que se están incrementando las agresiones, que se están incrementando las situaciones de maltrato hacia las personas mayores. De cada diez cuidadores que manifiestan haber incurrido en un maltrato hacia las personas mayores, seis de ellos eran hijos o hijas de estas personas. Ante estos datos, y permítanme que comparta también las palabras que hace unos días Jesús Quijano ponía de manifiesto en un artículo de opinión en el diario de Burgos que decía que algo muy grave está pasando en nuestra sociedad para que el nivel de agresividad llegue hasta ahí y quizás no le estamos dando la importancia que merezca, desde el Gobierno de Castilla y León entendemos que hay que darle esa importancia, que hay que prevenir esas situaciones de maltrato que se pueden producir desde los hijos a los padres, un maltrato muchas veces oculto, un maltrato que es muy difícil de denunciar, es muy difícil que unos padres denuncien a sus hijos o ese maltrato que se da hacia las personas mayores. Por eso esta ley lo que pretende es contemplar esas medidas de sensibilización, esas medidas de prevención de estas circunstancias y esos recursos que en un momento dado pudieran necesitar las familias de apoyo y de poder solucionar estos tipos de violencia. Como les decía, siempre sin invadir el ámbito de actuación y siempre aparte de lo que es la violencia de género, y de lo que es la violencia, el tema de protección, por ejemplo, de menores, lo que es la violencia de infancia. Con lo cual, iniciamos hoy la tramitación de la ley, el anuncio de la tramitación de la ley. También quería ponerles de manifiesto estos datos. Muchas gracias. Estamos a su disposición para estos asuntos o cualquier otro que deseen formular. Sobre este último asunto, quería preguntarle si es cierto que es difícil identificar estos casos. Está tipificado muy claramente cuál es una víctima de violencia de género, por ejemplo. De este modo, quería saber si se va a tipificar qué persona o qué tipo de abusos tiene que sufrir para ser considerada víctima de violencia intrafamiliar y si en Castilla y León, a través de esta ley, sí que se va a crear ese registro de afectados por este tipo de violencia. Sí, como se indica en la documentación que se ha colgado en lo que es el esquema, uno de los puntos principales de la ley debería ser identificar lo que es víctima. En el caso de violencia de género está muy claro lo que es víctima dentro de ese ámbito familiar, que es un ámbito familiar amplio. No es solo la violencia doméstica, no es solo padres-hijos. Intervienen cualquier relación familiar que pudiera haber y habrá que identificar los distintos tipos de violencia. Es decir, la violencia filioparental, la que ejercen los hijos sobre los padres, la violencia que se ejerce sobre las personas mayores o la violencia que se ejerce sobre las personas con discapacidad. Y uno de los objetivos que contempla la ley, igual que en su día contempló la ley de violencia de género, de la cual también esta comunidad fue pionera en la redacción de la ley, es crear ese registro en base a las distintas definiciones que se vayan teniendo de las posibles situaciones o de lo que se podría considerar víctima de violencia intrafamiliar en este caso. Yo quería preguntar respecto a la retirada de la custodia de los niños ucranianos del Colegio de Salamanca. ¿Por qué se ha tomado esta decisión? ¿Si se van a tomar más medidas? ¿En qué punto se encuentra el asunto? ¿Y si se ha mantenido contacto con la Embajada de Ucrania? ¿Cómo está la situación? Sí. A ver, en el mes de abril, con conocimiento del Ministerio de Asuntos Exteriores, llegó un orfanato entero, en este caso a la comunidad de Castilla y León, eran 85 los menores, a armenteros. En este caso, entran dentro del sistema de protección de Castilla y León, que contempla diferentes figuras. No solo es la tutela de los menores. Venían con una tutora legal, que era la directora del orfanato, y venían con la documentación que enviaban desde el Gobierno ucraniano, en que nos indicaban que la Fundación Madrina, en este caso, es la que se hacía cargo de todo aquí en España. Desde la Junta de Castilla y León, desde la Gerencia de Servicios Sociales de Salamanca, se han ido realizando un seguimiento, que es la obligación que teníamos en este caso, y distintas visitas de inspección. Es verdad que ellos traían la idea de que el plazo que iban a estar en España iba a ser muy cortito, dos, tres meses, y eso no se ha ajustado a la realidad. En alguna de las últimas visitas se van detectando casos de desprotección o que los menores no estaban correctamente atendidos, tal como estarían dentro del sistema de protección de Castilla y León, en este caso. Hay que tener en cuenta que tanto el ordenamiento jurídico como los sistemas de protección, en este caso de Ucrania, son diferentes. Ante también distintas denuncias de organizaciones, de alguna otra entidad, de personas que trabajan allí y las visitas realizadas por los técnicos, se toma la decisión de tutelarlos, en este caso, pensando siempre en lo mejor para los menores, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista educativo. Sobre todo, hay que tener en cuenta que estos menores, a partir del mes de septiembre, necesitarán una escolarización. La mayoría de ellos tienen discapacidad, con lo cual habrá que integrarlos también dentro de ese sistema. Ajustar, por ejemplo, todas las medicaciones que traía, que muchas veces la denominación de las mismas no coincidía con las que tenemos aquí en España. Ante esa situación, la Junta de Castilla y León tutela, inicia el expediente de tutela de los menores, expediente que se inició a mediados de junio y se ha finalizado, ha sido efectivo el 11 de julio. Desde el primer momento que los menores llegan a España y entran en el sistema de protección de la Junta de Castilla y León, se va dando traslado a la Fiscalía y al Consulado de Ucrania de todas las actuaciones que se van realizando. Y esta medida de tutela ha sido de manera coordinada con el Ministerio de Asuntos Sociales, el Ministerio de Exteriores, con el Consulado ucraniano y, por supuesto, con conocimiento de la Fiscalía y de todos los agentes que intervienen en el proceso. La entidad que se hace cargo de la guarda física propiamente de estos menores desde que asumimos la tutela es SACEM, entidad que tiene una experiencia en el trabajo con personas refugiadas, con personas extranjeras y con menores. Y se hace cargo de la guarda de ellas a través de los distintos conciertos que tenemos. Los menores ahora mismo están en Salamanca, están en Armenteros y durante este mes de agosto se trasladarán a Valladolid. ¿Por qué Valladolid? Porque estamos hablando de cerca de 80 niños y es necesaria una provincia, son necesarios recursos que tenga la entidad para poder absorber tanto sanitariamente como educativamente todos esos menores. Las últimas noticias que nos ha trasladado el Consulado ucraniano es que ellos quieren que se retorne en cuanto sea posible, a la mayor brevedad posible, dentro de las circunstancias que tienen. Pero mientras están bajo nuestra tutela, en ningún caso ni para adopción ni para acogimiento, sino simplemente para garantizar el bien de los menores, con el objetivo, sobre todo en septiembre, el día 9 me parece que empieza el curso escolar, de empezar con la escolarización y de tratar de normalizar la vida de estos menores. En el traslado a Valladolid se les va a ubicar en un centro a los 80 menores juntos, se les va a distribuir en varios centros. A ver, la intención sobre eso se está trabajando, hay que tener en cuenta el volumen de menores y las necesidades especiales que tienen. Ya les digo que la mayoría de ellas tienen discapacidad, sobre todo física o intelectual, y se están buscando dentro de los recursos que tiene la entidad, también en Valladolid es donde más recursos tiene esta entidad, el que estén todos ellos juntos o muy próximos, si no pudiera ser el caso. En concreto, ¿esta desprotección se produce dentro de la tutela que tiene la Fundación Madrina? A ver, la tutora es la directora del orfanato y Fundación Madrina era la entidad que tenía un acuerdo con el gobierno ucraniano para hacerse cargo aquí de ellos en España, siempre teniendo en cuenta la legislación del gobierno ucraniano, que es diferente a la que tenemos aquí. Cuando llegan a España, a nuestra comunidad, entran dentro del sistema de protección. Y nosotros hay, como Junta de Castilla y León, como consejería, nuestra obligación es hacer un seguimiento de que los menores se encuentren en las mejores circunstancias, de que tengan garantizados tanto el tema social, como sanitario, como educativo y demás. En algunas de las inspecciones que se realizan al centro, también a raíz de las diferentes denuncias, se ve que la atención que están recibiendo no es la adecuada y por eso se decide el tutelarlos. Podría haber una situación de desprotección, igual que hay con otras familias ordinarias sobre las que se actúa con esa situación de desprotección. Vale, pero el fallo es de la Fundación, entiendo, ¿no? No de la tutora legal, de los críos. Es la situación en general que se da en el orfanato, sí. Sí, sí, sí. De la Fundación, no de… Es que no, a ver, yo no hablaría tampoco de fallo. Estamos hablando de una situación en que los menores, por ejemplo, venían pensando que se quedaban dos o tres meses. Hay que hacer… hay que… traían unas medicaciones. Les pongo uno de los ejemplos. Claro, cuando tú ya pasas ese periodo, la Fundación no tiene capacidad, por ejemplo, para hacerse cargo de esas medicaciones, de esas situaciones que los menores necesitan. Pero no pidió ayuda. O sea, no pidió ayuda. La Junta sabe de esta situación de desprotección porque hay otras personas que denuncian, no porque la propia Fundación Madrina se dirija a la Junta para decir… La Junta sabe de esta situación de desprotección por las inspecciones que van realizando los propios técnicos y los propios servicios, el seguimiento que se va haciendo de los menores. A continuación, hay denuncias de voluntarios que trabajan allí, están los informes de la Fiscalía. Pero, como le digo, en el momento que desde la Junta se detecta esta situación, se ponen las medidas, que en este caso es iniciar ese expediente de tutela. Se inició al 14 de junio, me parece. Sí, hoy han analizado los cien primeros días de Gobierno. Por lo que veo, en lo que nos destacan, han analizado las luces de este Gobierno. Pero también en estos cien primeros días ha habido alguna sombra, como pueden ser los incendios o los problemas en el ámbito del diálogo social. No sé si también se ha abordado esa situación y si se ha acordado algo en el Gobierno de coalición respecto a los puntos más problemáticos que han surgido en estos cien días. Pues, lógicamente, el seguir trabajando, como estamos demostrando hoy en materia de incendios, le hemos presentado un programa muy claro, que es el que hoy traemos. Y, por tanto, es uno de los asuntos donde tenemos claro que tenemos que actuar. Y en materia de diálogo social, que usted también plantea, desde el momento mismo en que se produjo la primera reunión del pleno del diálogo social con el presidente de la Junta de Castilla y León, pues se han tenido lugar muy diversas reuniones en varias consejerías. Y esta misma semana, pues también están teniendo lugar. Lo ha habido en la Consejería de Economía y Hacienda, lo hubo ayer mismo en la Consejería de Medio Ambiente y lo va a ver mañana en la permanente del diálogo social. Nuestra vocación es el encontrar acuerdos y, por tanto, somos conscientes que, como usted señala, ha habido aspectos donde el Gobierno ha tenido resultados muy positivos. Hoy hemos conocido los datos del paro que van a esa dirección, pero también hay aspectos donde tenemos que seguir reforzando nuestras actuaciones, ser conscientes que, a pesar del nivel positivo de esta encuesta de operación activa, pues sigue habiendo 114.000 parados, ser conscientes de que el riesgo de incendios sigue siendo muy elevado a día de hoy y que traemos iniciativas concretas para ayudar a empresas y familias afectadas por los incendios y siendo conscientes de la importancia del diálogo social, incluso más en época de crisis económica. Y hay algunos elementos donde la proximidad entre las partes en el diálogo social se han acercado en estos últimos días y yo creo que hay algunas materias donde tendremos noticias de acuerdos en el futuro. Nuestra voluntad siempre es el mejorar en aquellos ámbitos donde podamos mejorar, donde más necesidad haya por parte de los ciudadanos y estar siempre atentos y en escucha de lo que la gente nos pide, nos propone y, por tanto, este es un Gobierno en esa permanente escucha de lo que nos pide la sociedad. Hola, muy buenas, consejeros. Sobre las ayudas por las zonas afectadas por los incendios, querría saber si van a ser compatibles entre sí, es decir, si un mismo afectado va a poder pedir varias y, por ejemplo, ha tenido bienes dañados y tiene una empresa al mismo tiempo que quiere relanzar y cómo y cuándo se van a poder solicitar estas ayudas. Gracias. Las ayudas son compatibles entre sí. Por tanto, alguien que reúna varios hechos subvencionales puede pedir tantas subvenciones como hechos subvencionables reúnan en convocatorias que se hayan producido. Es decir, que una empresa que se crea nueva puede pedir la ayuda a la creación de empresas, pero si necesita un crédito en buenas condiciones financieras puede acudir a Iberaval a través del mecanismo que hemos establecido o una empresa, por ejemplo, que a la vez tiene previsto hacer una inversión en ese territorio, pues se beneficia de este máximo de ayudas para la inversión y también se puede beneficiar de esa ayuda a los gastos corrientes ordinarios que son afectados. El límite es el establecido por la normativa europea. La mayor parte de las empresas que están en ese territorio son empresas pequeñas o muy pequeñas. Ya saben ustedes que hay un límite máximo de mínimis en la normativa europea que son recibir una ayuda de hasta 200.000 euros en tres años. Esa es la normativa europea. Por tanto, el límite estaría en esa normativa europea, en esta normativa de mínimis, que se denomina en el argot comunitario, que es 200.000 euros en tres años. Pero cualquier empresa puede ir solicitando y recibiendo subvenciones hasta alcanzar ese límite que se establece para el caso de pequeñas y medianas empresas. ¿Cuándo se pueden pedir las ayudas? A medida que las convocatorias se producen. ¿Cuándo se van a ir realizando estas convocatorias? La de ayudas al sector financiero está ya vigente. Por tanto, cualquier ciudadano que tenga una empresa, una pyme, un autónomo, se puede dirigir a Iberaval y solicitar ya estas ayudas financieras, que, como les digo, puede llegar hasta créditos con dos años de carencia, siete de amortización, con un tipo de interés cero, lo cual es muy ventajoso en un contexto de incremento de tipos de interés. La relativa creación de empresas, la convocatoria, se produjo la semana pasada, el viernes, yo creo que seguramente mañana estará el boletín ya el detalle concreto de la ventanilla y de la propia convocatoria para la presentación. Y del resto les queremos informar para que los posibles beneficiarios vayan ya preparando los papeles y la documentación, en la medida en que si va a haber ayudas para la restauración de la vivienda, para la recuperación de los enseres perdidos, pues que vayan preparando toda esa documentación, o aquel que quiera pedir una ayuda por la acumulación de gastos producidos, pues para que pueda ir acumulando toda esta información y la convocatoria será inmediata, algunos ya incluso durante estas próximas semanas. Y las relativas a la ayuda a domicilio, pues nos lo comentará. Como les decía antes, se están empezando desde ya. Se ha procedido a hablar con las diputaciones para que a través de los CEAS empiecen a contactar con las personas beneficiarias de ayuda a domicilio para ir incrementando esas horas. Buenos días, portavoz. Sí. Por aquí. Ha coincidido en el tiempo, pero yo no sé si nos puede hacer una valoración de la reunión que acaban de mantener el presidente Mañueco con el presidente Sánchez desde la Junta. Si tienen ya algunos datos, ¿saben algo que se pueda ofrecer? Yo creo que quien mejor puede valorarlo son ellos. El presidente de la Junta ha realizado ya una valoración y seguramente el presidente del Gobierno, a través de persona que ejerza de la portavocía, pues lo pueda hacer. La impresión que yo tengo, que es la que les habrá transmitido el presidente de la Junta de Castilla y León, es que la Junta ha trabajado muy bien esa reunión, lo ha trabajado en el ámbito interno de la Junta de Castilla y León, lo ha trabajado también en relación con el diálogo con los grupos parlamentarios, con las formaciones políticas representadas en las Cortes. Se presentó una serie de asuntos, una documentación. El presidente ha trasladado esa documentación al presidente del Gobierno y hasta donde yo sé, la reunión ha sido cordial y ellos les transmitirán los avances que se hayan podido producir, que en algunos temas, pues lógicamente son más relevantes y en otros, pues esperamos también posiciones positivas para nuestra comunidad en las próximas semanas. Buenos días. Ayer supimos el dinero que va a otorgar el Estado el año que viene a las comunidades autónomas. No sé si nos puede concretar un poco más la cifra que va a recibir Castilla y León. Pues de los cálculos que nos han otorgado, incluyendo… Bueno, son unos 7.600 millones de euros, a los cuales hay que añadir unos 500 adicionales de la liquidación del sistema de financiación. Por tanto, rondarían los 8.100 millones de euros. El incremento se deriva fundamentalmente de la evolución positiva que está teniendo la recaudación para el modelo de financiación de las comunidades autónomas. Lógicamente, esta evolución positiva tiene mucho que ver con el incremento de la inflación, porque como estamos hablando de figuras tributarias que se aplican sobre cantidades económicas, sobre bases imponibles, cuando aumenta la base imponible como consecuencia del aumento de la inflación, está aumentando también la recaudación tributaria y, por tanto, es fundamentalmente la inflación, la causa fundamental de la evolución favorable de esa recaudación. No obstante lo cual, esta es una parte, el modelo de financiación, pero hay que tener en cuenta que hay otras cuantías que bajan o que desaparecen para el próximo año del 2023 y que hemos disfrutado en este ejercicio en años anteriores. Yo quisiera destacar tres. En primer lugar, hasta ahora hemos dispuesto de un fondo COVID que era muy necesario y un complemento extraordinario para abordar las necesidades extraordinarias que hemos tenido en ese tiempo y que todavía hoy seguimos teniendo. Lógicamente, este fondo seguramente no lo tengamos en el próximo año 2023, pero sí tengamos alguna parte de las necesidades que se han consolidado y que se quedan aquí entre nosotros en forma de prestación de algunos servicios públicos. Tendríamos el hecho de que este año 2022 hemos recibido la cuantía correspondiente a la sentencia del IVA que recurrimos. Esa cuantía se recibe para este año, pero no para el próximo. Por tanto, esa cuantía desaparecerá del presupuesto de la Junta de Castilla y León para el año 2023. Y tendríamos la evolución descendente del déficit asignado a las comunidades autónomas. El déficit asignado a las comunidades autónomas fue para el año 2021, el último año cerrado, un 1,1% del PIB. Para este año 2022 fue del 0,6% y para el año 2023 va a ser del 0,3%, lo que supone prácticamente en el periodo de dos años reducir el déficit público a la cuarta parte. Este es un esfuerzo importante porque también, lógicamente, no desaparece el gasto y tendremos que asignar recursos para la financiación de esas actividades. Esto es relevante porque las comunidades autónomas tienen una gran parte del gasto público en España, pero tienen un pequeño peso en el volumen del déficit público. La mayor parte del déficit público en España recae o se lo reserva para sí el Gobierno de España. Tenga usted en cuenta que la previsión establecida por el Gobierno en el techo de gasto que presentó era un déficit público para el conjunto de las Administraciones para el próximo año 2023 del 3,9% y de esa cifra el Gobierno se asigna para sí mismo el 3,6% y a las comunidades autónomas les corresponderá el 0,3%. Quiere eso decir que el déficit que se reserva el Estado para sí mismo es doce veces mayor que el que se reserva para el conjunto todas las comunidades autónomas, cuando no es esa la diferencia que hay en términos de gasto público y eso, lógicamente, afecta a la prestación de algunos servicios tan importantes que prestamos a las comunidades autónomas en sanidad, educación, servicios sociales o, mismamente, en infraestructuras agrícolas o el tema de lucha y prevención contra incendios. Y, por tanto, es verdad que, como consecuencia de la inflación, la cantidad del modelo de financiación crece, pero también es verdad que desaparecen algunos fondos que tendremos que seguir financiando esas actuaciones, como es este fondo COVID, como son los recursos por la sentencia del IVA o como es la reducción progresiva del escenario de déficit. Las comunidades autónomas se van acercando a esa exigencia europea de estabilidad presupuestaria. Para el año 2023 seguirán sin estar en vigor las normas de estabilidad presupuestaria fijadas por la Unión Europea, pero sí lo estarán para el año 2024 y, por tanto, el que nos vayamos acercando a ese nivel de estabilidad nos parece que nos acerca al objetivo que teníamos también, que se condicionó con la pandemia, tener un déficit del 1,1% como objetivo para el año 2021 y volver progresivamente a un escenario de estabilidad presupuestaria. Es un esfuerzo muy grande y ese es el que tendremos que seguir realizando entre lo que nos queda de este ejercicio y el próximo. Sí, una vez ya conocidos estos datos y después de que el Gobierno también haya aprobado ya el techo de gasto, no sé qué plazos barajan para las cuentas autonómicas. Creo que ya se había empezado la elaboración de los presupuestos. ¿Cómo va? Y si pretenden aprobar techo de gasto en septiembre y cumplir el 15 de octubre con unos nuevos presupuestos para Castilla y León. Sí, nuestra idea es cumplir los plazos. Como usted dice, lo que hemos hecho hasta ahora fue la convocatoria de la orden de elaboración del presupuesto. Tuvimos ya la comisión funcional del presupuesto. Se ha hecho la primera carga de este presupuesto. Como es natural esta primera carga, pues las cantidades exceden a las posibilidades financieras que tenemos en términos de ingresos y comenzamos ahora un periodo de ajuste a las cifras definitivas que vamos conociendo. Hay algunas informaciones que todavía precisamos para poder presentar el proyecto de presupuestos, pero tiempo tenemos para ello. Básicamente es lo que tiene que ver, por ejemplo, con la subida salarial de las retribuciones de los empleados públicos. Esto es siempre preciso conocerlo, pero lo es más en un contexto de indefinición como la presente que con una inflación tan alta, pues el margen, lógicamente, de decisión por parte del Gobierno es muy abierto y esto es algo que tendremos que conocer porque el gasto de nuestra comunidad autónoma en materia de empleados públicos es muy importante o en materia de personal vinculadas a otro tipo de gastos que nosotros absorbemos. Esta es una Administración que el 80% del gasto se dirige de las consejerías a Sanidad, Educación y Servicios Sociales y ahí el gasto fundamentalmente es un gasto en materia de personal, pero también otro personal que no es de la Administración Pública como puedan ser los centros concertados en materia educativa o el personal de las universidades que también sufraga la propia Junta de Castilla y León y que también se vea afectado por cuál sea la evolución de las retribuciones de los empleados públicos para el próximo ejercicio. Sí, no hay más preguntas. Sí, hay una por aquí. Una última. Sí, sobre los incendios. Le quería preguntar por las declaraciones que ha hecho la ministra de Defensa que decía esta mañana que hay comunidades que no han hecho los deberes y después tienen que recurrir a la UME y que Andalucía lo ha hecho muy bien y no ha necesitado a la UME a pesar de que ha tenido incendios graves. Y, por otro lado, también quería saber en qué se basa el presidente de la Junta para hablar de qué quieren quemar Castilla y León. No sé qué datos hay de la intencionalidad de los incendios y a qué se refería cuando hablaba de una intencionalidad política de esos incendios. No creo yo que la ministra de Defensa se refiera a Castilla y León con esas declaraciones. En todo caso, se lo tendría que preguntar a ella. Y no entiendo yo que una comunidad autónoma, cuando muestra su colaboración o recurre a la UME, tenga que asumir una crítica por ello. Todo lo contrario. Nosotros tenemos un dispositivo en materia de incendios y ese dispositivo nosotros hemos colaborado con otras comunidades autónomas, hemos colaborado con otras administraciones públicas de Castilla y León y también hemos recibido colaboración de otras administraciones públicas. Y pedir la colaboración de la UME no solamente es un elemento por el cual nosotros nos sentamos que tenemos que dar explicaciones, sino todo lo contrario, muy orgullosos de disponer del Ejército español, que hace una extraordinaria tarea al servicio de todos los españoles y recurriremos tantas veces como creamos convenientes sin que ello para nosotros pueda suponer ningún tipo de perjuicio en considerar que nuestro dispositivo, por precisar la UME, es un dispositivo de menor calidad que el de otros. Apoyarnos en el Ejército es un motivo para Castilla y León de orgullo y de colaboración con el Gobierno y de poner en valor algo de lo que España se tiene que sentir orgulloso, un Ejército, igual que cuando colaboramos con las fuerzas de seguridad del Estado. ¿En qué nos basamos para decir que ha habido incendios e intencionados en nuestra comunidad autónoma? Pues en los datos históricos y en los datos concretos del presente. Los datos históricos nos llevan a decir que más del 90% de los incendios que se han registrado en Castilla y León, pero también en otras comunidades autónomas, tienen como origen la actividad humana, bien sea intencionalidad, 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 por descuidos. Nosotros lo que estamos aquí pidiendo es que se dote a la Guardia Civil de los mayores recursos posibles para su tarea de prevención de incendios y para identificación de los culpables y ponerlos a disposición judicial. Esta es una lacra que tenemos que combatir. Nosotros tenemos un dispositivo en materia de incendios, pero es verdad que hay que hacer la sensibilización general de toda la sociedad para colaborar, para poder identificar a aquellas personas que han causado los incendios y también para aquellas otras que es su actuación la que lo ha causado, pero no ha sido intencionado, sino por un error humano, para que sean especialmente precavidos. Es verdad que el horizonte del tiempo parece que el clima va a mejorar en los próximos días en términos de incendios, pero eso no debe permitirnos en ningún momento bajar la guardia, sino todo lo contrario, seguir manteniendo todo el esfuerzo, toda la dedicación y hacer llamamiento a todos los ciudadanos de estar especialmente atentos, de cumplir la normativa y de estar especialmente precavidos para que ningún error humano pueda causar ningún incendio y para identificar con la colaboración ciudadana a aquellas personas que los hubieran causado en estos últimos días o incluso en años anteriores. ¿Sobre la intencionalidad política? ¿Política? No. Sí, es que lo dijo, que había intencionalidad política. No lo sé. Tendría que ver las declaraciones actas. Sobre la ministra, aunque es verdad que no se ha referido directamente a Castilla y León, sí que ha dicho que sí ha criticado que se busquen culpables en plena campaña de incendios o se recurra a ocurrencias de última hora como echar mano de los parados. Parece que sí. Creo que se refería a Castilla y León, por eso. No, yo creo que no se refería a Castilla y León. Pero, en todo caso, le diré una cosa. Nosotros tenemos desde hace varios años una colaboración con las diputaciones provinciales, por lo cual, dentro del plan de empleo que tenemos en marcha con ellos, hay una contratación de trabajadores para actuaciones en el ámbito forestal. Son 3.300.000 euros todos los años, en los últimos años, que nos han permitido contratar a 330 trabajadores cada uno de esos años en las distintas diputaciones provinciales. Hay un esfuerzo de la Junta de Castilla y León que pone el dinero para esa contratación, 10.000 euros por trabajador, y hay un esfuerzo de las diputaciones provinciales que ponen los medios técnicos que complementan el salario cuando la retribución a la diputación fuera superior a esa cantidad y que, a la vez, establece los mecanismos de coordinación de ese ámbito. Es algo muy bien valorado, que es lo que se ha planteado en este momento, añadir otros cinco millones de euros adicionales para que, conforme a los planes de empleo, pueda haber contratación, formación que tengan que ver con esta materia. Y, si algo ha funcionado bien, con tres millones y medio, creemos que añadir cinco millones de euros lo que hace es todavía mejorar mucho más este ámbito. Por lo demás, nuestra colaboración con la ministra y nuestra voluntad de seguirlo haciendo en el futuro. Yo creo que la ministra también tiene otras preocupaciones de las que prestar atención y seguro que le llevará también algún tiempo y alguna dedicación. Por lo demás, coincido con la ministra en que la Junta de Andalucía lo está haciendo muy bien. Un pequeño apunte sobre esta última pregunta. Con eso que comenta de los cinco millones adicionales, ¿se plantearía ampliar el operativo, hacer tareas de desbroce o algo adicional, como pedían en muchos territorios, o seguiría siendo dentro de las fechas que están ahora mismo establecidas? A ver, el operativo por parte de la Consejería de Medio Ambiente se va a fortalecer. Y, además, se anunció por parte del consejero, se ha anunciado esta misma semana en la sede parlamentaria y se anunció en el ámbito del Consejo del Diálogo Social. ¿Cómo se va a fortalecer? Con más medios y también con más recursos humanos durante más tiempo. Yo creo que el consejero lo explicó y dedicó a ello un tiempo en la comparecencia. No sé si yo tengo que volverlo a explicar, pero ese es el operativo de lucha contra incendios. Aquí de lo que estamos hablando es la contratación dentro de un plan de empleo de trabajadores por parte de las corporaciones locales para prestar una serie de servicios que, lógicamente, tienen que ver con el ámbito forestal, a través de cuadrillas, a través de una serie de instrumentos. Son actuaciones distintas. No se trata tanto, en este caso, del operativo de la lucha contra incendios, sino de disponer de una serie de trabajadores dentro de un plan de empleo que ya tenemos en marcha ahora por importe de 3.300.000 euros y que queremos fortalecer añadiendo otros 5 millones de euros para actuaciones que las diputaciones, que los ayuntamientos puedan precisar en el ámbito forestal. Ellos, además, tienen sus competencias en el ámbito también de la prevención de incendios, los propios ayuntamientos, en todo lo que tiene que ver también con la limpieza y el desbroce de las áreas urbanas y periurbanas que son ámbitos de su competencia. Y, lógicamente, en la medida en que fortalecemos todas esas iniciativas, estamos haciendo un buen servicio luego a la posterior lucha contra los incendios, porque una parte del operativo, sabe usted, que se dedica en algunas ocasiones a tener que defender lo que son los cascos urbanos. Lógicamente, si tenemos más garantizado ese ámbito durante todo el periodo en las competencias de ámbito municipal, pues podemos dedicar esos esfuerzos de la lucha contra incendios a actuar directamente en el ámbito forestal. Sí, perdón. Volviendo otra vez al tema de la financiación y los 8.100 millones que nos ha apuntado que se recibiría el modelo de financiación, el incremento es que no sé si lo estoy comparando bien, estoy en el cuadro macro del proyecto de 2022, ¿se podrían comparar con los ingresos que entonces calculaban de 6.862 millones? O sea, ¿habría un incremento de 1.200 millones o así? Sí, lo que pasa es que, como les digo, de ahí tiene usted que restar las cantidades para hacer la homogeneidad, de otras cantidades que desaparecen. Como pueda ser, creo recordar, en ese proyecto había tres importantes que citábamos. Estaba el nivel de déficit y deuda, que lógicamente disminuye a la mitad y hay que computarlo como menor cuantía. Estaba 192 millones de euros del cumplimiento de la sentencia del IVA, que era una transferencia del Estado a la comunidad autónoma, que también desaparece. Y estaba en el año 21, creo recordar, por un importe de algo más de 600 millones de euros, el fondo COVID y luego un fondo de complemento específico extraordinario de lucha contra la pandemia para este año 2022, que estaba dotado con 435 millones, creo recordar un poco de memoria. Disculpe si no acerto exactamente con la cifra. Y, por tanto, es verdad que lo que estrictamente sería el cálculo del modelo de financiación supone un incremento, pero también es verdad que hay tres elementos que desaparecen en este año y que, lógicamente, vienen a disminuir algunos de nuestros ingresos. En el computo total, si se sumara, ¿recibiría Castilla y León más o menos? Pues, hablando de memoria, yo creo que estamos hablando de cuatrocientos y pico millones de euros lo que eran los recursos del complemento, 192 del IVA, estaríamos hablando ya casi de 600 y algo y la bajada respecto de este año vigente de tres décimas de PIB, que vienen a ser unos 170 millones de euros, pues estaríamos hablando en total del orden de unos 800 y algo millones de euros. La cantidad, lógicamente, si usted compara, lo que se rebaja es menos de lo que se añade, pero estamos en un contexto de alta inflación, de incremento de los salarios de los empleados públicos y de tener que abordar retos muy importantes, evidentemente muy lejos de esas cifras de las que se hablaba ayer. Para el conjunto de España se hablaba del 24%, pero esto nos pasa a nosotros y al resto de comunidades autónomas. No creo que ninguna comunidad autónoma al final presente un presupuesto con un incremento del 24% para el próximo ejercicio respecto al año vigente. Vamos a dar ya la oportunidad a los compañeros que nos siguen por videoconferencia para que pregunten en esta rueda de prensa. Hoy tendremos dos intervenciones. La primera de ellas será la de Encarna Muñoz, desde Soria Noticias. Buenos días, Encarna. Adelante. Hola, buenos días. Yo gustaría saber qué criterio se está siguiendo para cancelar algún tipo de eventos en la naturaleza y otros no. Y si la Junta de Castilla y León va a emitir algún tipo de recomendación al respecto, en este sentido, de cara un poco a los ayuntamientos. Lo digo porque, bueno, no sé si lo sabéis, pero en Soria están surgiendo muchas voces que piden la cancelación de uno de estos eventos, del Cobaleda Fest, y no saben muy bien a quién dirigirse, si el ayuntamiento a la Junta. Un poco esto. Muchas gracias. Sí. Y no por la Junta de Castilla y León, sino por corporaciones locales, por el ámbito privado, pues nosotros lo que exigimos es el cumplimiento de la normativa en relación con el respeto de la naturaleza. Y si ellos son capaces de asegurar el mantenimiento de la actividad de forma compatible con el cumplimiento de la normativa, pues lógicamente podrán realizar la actividad. Y damos paso también hoy a Elisabeth Alba, de Ileón. Cuando quieras, adelante, Elisabeth. Hola, buenos días a todos. Yo tengo varias cuestiones. La primera es que en esta semana el presidente de la Junta acudió a una misa en homenaje a los fallecidos en el incendio de Zamora, en uno de los incendios de Zamora, en el de Losacio, concretamente. Y el consejero de Medio Ambiente aludió, hizo referencia a los dos heridos grave y muy grave por quemaduras, después de que las llamas alcanzasen el vehículo en el que viajaban. No sé exactamente cuál es el estado de salud de las personas que estaban una herida grave y otra muy grave en Salamanca y en Getafe. Quiero recordar qué era. Si nos pueden facilitar un poco cómo evoluciona su estado de salud. Con respecto al plan antiincendios, me gustaría saber si se ha valorado una modificación de cómo se controlan y extinguen los incendios. Por hablar de algo concreto, en la comarca del Vierto se decidió plantar en 2018 el monte de cámaras para vigilar el 75% de la masa forestal. Y los cuatro incendios graves que ha habido este año en lo que llevamos de campaña en la provincia de León han sido precisamente en la comarca del Vierto, dos nivel uno y uno nivel dos, que llegaron a ser en los mismos días. Cuál es la valoración de la consejería o de la Junta, de qué ha pasado y por qué se sigue quemando verano tras verano la comarca si con estas cámaras se iba a dejar de producir. Y la última, en cuanto a alguno del alquiler joven, hace unas semanas se comprometieron a que alguno del alquiler joven para el que el Gobierno dio financiación a las autonomías en Castilla y León se iba a poner en marzo antes de que acabase julio. Estamos a día 28 y saber si al final se va a cumplir con ese compromiso o no. Gracias. Se plantea tres cuestiones. La primera de ellas, el estado de salud de las personas afectadas y que están hospitalizadas. Primero, deseamos su pronta recuperación. Se están poniendo todos los medios para que así sea y siguen en un estado de seguimiento muy intenso y en la medida en que haya alguna información, también respetando que es una información sanitaria y que el titular de la misma es el paciente y los familiares, pues es lo que les podemos informar. Nuestro deseo de la pronta recuperación, nuestra máxima atención desde los servicios sanitarios y la información que les pudiéramos ofertar si hubiera alguna modificación de estas circunstancias que nos han producido en este momento presente. En la segunda lugar, plantea usted un hecho que es cierto, que es que hay determinadas zonas de Castilla y León donde se concentran los incendios o, dicho de otra forma, la distribución de incendios no es homogénea en todo el territorio y hay algunas áreas con mayor concentración, otras con menos. Esto ha venido ocurriendo en Castilla y León siempre y, lógicamente, ha sido un elemento por el cual nosotros hemos fortalecido los medios, los instrumentos, el plan de presencia y también este tipo de actividades a las que usted citaba en las áreas donde la mayor concentración de incendios se produce y también en este año, pues en algunas de esas áreas, y usted cita algunas de ellas, pues sigue produciéndose esa concentración de incendios y, por tanto, ahí es donde es más necesario que nunca todas las medidas de prevención, de información y, básicamente, de sensibilización del conjunto de la sociedad para que aquellas personas que tienen actividades de riesgo pues las reduzcan o las eliminen y, lógicamente, colabore el conjunto de la sociedad a la detección de quiénes son los culpables de estos incendios porque, precisamente, en las zonas donde la concentración de incendios es mayor es donde, a su vez, el porcentaje de incendios que vienen de la actividad humana es más alto y, por tanto, hay una correlación en ese sentido y, por tanto, lo que nos anima es, precisamente, lo que usted señala es a seguir reforzando en esas mismas áreas esta tarea porque es donde la demostración de esto se produce que fue así y recordará usted que ha habido algunas de las actividades de trabajo intenso de la Junta de Castilla y León que citaba expresamente un número determinado de municipios que concentraban la mayor parte de estos incendios dentro de nuestra comunidad autónoma. Y, por último, pregunta usted por el bono de alquiler. La idea es realizar la convocatoria en el boletín de mañana y, por tanto, cumplir el plazo que usted señalaba de este mismo mes de julio y se dará información en torno a la misma. ¿Alguna pregunta más? Una cuestión que se me había olvidado durante la rueda de prensa. Creo que han modificado la fecha para la celebración de músicos en la naturaleza. No sé si nos pueden concretar cuándo se va a celebrar y si el cartel va a ser el mismo. Pues se ha modificado la fecha en el sentido de que ya no va a ser cuando estaba previsto. El cartel queremos que sea el mismo y, cuando tengamos la nueva fecha, porque se pueda encuadrar el cartel y todas las disponibilidades, pues se las confirmaremos oficialmente. Por Redes se ha distribuido que podría ser el 24 de septiembre. ¿No está cerrada la fecha? No está cerrada. En el momento en que se disponga de la oficialidad, les comunicaremos, si es esa que dice usted, otra distinta. Tenga usted en cuenta que no solamente es una voluntad el deseo de lo que plantea la Junta de Castilla y León, sino cuadra todas las agendas de personas que, además, por las características de ese tipo de eventos, requieren cierta antelación en el tiempo y no solamente las personas que van a actuar, sino también los servicios de apoyo y de todas las otras características. Es todo. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.